Hola muy buenas tardes aqui estamos de nuevo los saluda el pompa noyo quiero mandar un saludo a Fidel Rosales de Tijuana que nos suscribio y nos esta viendo desde ahi y a Gina y a Lupe de alla de Campeche que nos estan siguiendo y me pidieron que le hiciera una comida tipica de Colima entonces que el dia de hoy les voy a hacer unos sopitos estilo Colima con carne molida de res aqui tengo lo de 3 libras de carne voy a sazonar con pimienta poco de sal de ajo y carne para sazonar y aqui estan las tortillas que voy a utilizar para estos sopitos y lo voy a acompañar con rabano y lo que es con repollo voy a hacer una salsa aparte voy a utilizar 2 jitomates voy a utilizar un diente de ajo un trocito de cebolla un cuartito de cuchara de comino y media cucharada de oregano asi que vamonos a la cocina aqui yo tengo una olla calentando aqui voy a poner mi carne molida y voy a poner con lo que lo voy a sazonar pimienta es al gusto no tengo medidas viene siendo yo pienso que lo de una cucharada voy a ponerle sal de ajo y voy a ponerle y voy a ponerle sazonador de carne tambien ya después voy a estar rectificando la sal y ya si necesita le pondre mas bueno aqui lo voy a dejar tapado y solo va a soltar su jugo para que se vaya cocinando no lo voy a poner nada mas aqui tengo una olla con agua donde voy a poner a cocer los jitomates para la salsita que llevan estos tacos voy a poner mis 2 jitomates y aqui mismo voy a poner el diente de ajo y la cebolla voy a dejar que se coza y despues voy a moler bueno ahorita regreso con ustedes mientras voy a picar lo que es el repollo el jitomate y lo que se vaya a necesitar aqui estamos de regreso como ven yo ya tengo jitomate en rebanadas tengo cebolla ya cortada en julianas ya pique repollo finamente picado ya tengo aqui mis rabanos hace rato se me olvido comentarles que lleva queso fresco este es un queso que me traje de donde ya de mexico que tengo aqui es el especial para estos sopitos aqui ya tengo jitomate y cebolla esto lo voy a echar a la carne que tengo ya preparando aqui ya tengo la licuadora lo que puse a cocer los jitomates la cebolla el diente de ajo y aqui mismo voy a poner lo que es el oregano y el comino y voy a poner una cucharada de consomé de pollo y ya despues vamos estar rectificando como esta de sal voy a llevar a licuar y esta hasta la y esta y 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 yo le puse lo de una taza de agua donde cocine los jitomates en la misma olla donde cocine los jitomates la tengo calentando y le voy a poner un poquito de aceite lo de una cucharada vamos a estar caliente como ven aca esta el picadillo ya ya han pasado alrededor de 35 minutos no le puse nada mas de sal quedo muy bien solo solo suelta su aceitito su mantequita aqui mismo voy a ponerle su cebollita picada y voy a dejar primero voy a cocinarlo con la cebolla y luego le voy a poner el jitomate aceite para que agarre un poco mas de sabor ok aqui le puse el aceite vamos a ponerle la salsita que vamos a utilizar para los taquitos bien esta mas caliente ya ok ahi vamos a dejar que irva y despues voy a chequear la sal como esta si no le voy a poner un poco mas y esto asi lo voy a cocinar un poquito mas con el jitomate con la cebolla y el jitomate bueno ahorita voy a dejar que se cocine un poco mas y que irva la salsita y ahorita regreso con ustedes bueno aqui estamos de regreso yo ya tengo mi jugo de tomate que voy a utilizar para los sopitos con esa cucharada que le puse de consome con ese tubo y no le puse nada mas la carne ya quedo la cocine alrededor de 20 minutos en total casi fue como 55 como a una hora que la estuve cocinando pero ahi quedo ya ahi se lo voy a mostrar porque ahorita me voy a servir unos taquitos aqui puse un comal yo donde estoy pasando mis tortillitas por aceite ah si le gustan doradas es cuestion de que ponga una cazuela con mas aceite yo no los voy a hacer blanditos asi que aca tengo unos y voy a prepararme unos ricos sopitos dos bueno cinco voy a voy a sacar una vez esas tortillas que ya estan los voy a poner por aca ahora si ahora si vamos a prepararlos le pone su carne molidita a la carne molida yo no le puse nada de aceite no le puse nada de agua sola sola se cocinó en su propio jugo ok de aqui vamos a pasar vamos a poner lo que es el repollo el repollo el repollo es a su gusto estos van con repollo si quieren usar lechuga pueden usar lechuga pero este es al estilo colima se llama repollo ok aqui vamos a poner cebollita si a usted le gusta si no le gusta pues la puede humitir a mi se me encanta asi que y aqui le voy a poner su rebanadita de jitomate a cada sopito y aqui en medio le voy a poner su rabanitos ahora si le ponemos su quesito fresco seco seco no es fresco es seco pero pueden utilizar lo que ustedes quieran y ahora si por ultimo lleva esta salsita que es la que le da el sabor a este rico platillo esta salsa es la del todo el sabor de este taco vamos a ok aqui quedo aqui quedo este platillo de estos ricos sopitos estilo colima ustedes pueden acompañarlos con la salsa que usted quiera yo voy a utilizar tapatio que es la que me gusta poza valentina la que ustedes deseen bueno bueno ahora si mis amigos aqui quedo estos ricos sopitos estilo colima vamos a probar porque no hay almorzado y creanme que tengo mucha hambre con su permiso ay ya estoy pasando hasta saliva ay 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 muy rico otro otro moririta todos al aire aqui aqui mi esposa que me esta grabando estoy mirando que esta pasando mucho de saliva ya por ultimo llevo la cerveja usted se la puede bajar con agua natural agua fresca refresco con lo que usted quiera yo me lo voy a bajar con esta rica cervecita saludita con su permiso buenos saludos para todos ustedes espero que lo preparen en verdad esta riquisimo suscribanse a mi canal saludos para todos ustedes y los veo pronto gracias gracias